Tú, llegaste a mi vida para enseñarme Que todo el mundo es arte, hey Baby, qué rico es arte, hey Mami, solo pienso en ti Y no sé cómo explicar Que solo quiero pasar Mi vida contigo, mi amor Hey, te hablo en español Mientras xingamos muy cabrón Tu inglés en mi oído, mi amor Tú, tú empapada en sudor Hey, si superas que pensé En ese momento que te conocí Hey, hey, mira como tropecé Pero gracias a tus besos reviví En la feria te miré No reímos tanto, puedo recordar Y vamos por el freeway Toda la noche escuchando a Bruno Mars Tú, llegaste a mi vida para enseñarme Que todo el mundo es arte, hey Baby, qué rico es arte Mami, solo pienso en ti Y no sé cómo explicar Que solo quiero pasar Mi vida contigo, mi amor Tú me miraste a los ojos Que a ti te gustaba sin precio My girl, girl, girl Baby, yo estoy tan seguro Que conmigo siempre fue tu mejor sexo Sexo Llegaste a mi vida para enseñarme Que todo el mundo es arte Hey, baby, qué rico es arte Mami, solo pienso en ti Y no sé cómo explicar Que solo quiero pasar Mi vida contigo, mi amor Te hablo en español Mientras chingamos muy cabrón Tu inglés en mi oído, mi amor Tú, tú, tú empapada en sudor Si supieras que pensé En ese momento que te conocí Mira como tropecé Pero gracias a tus besos reviví En la feria te miré Nos reímos tanto puedo recordar Y vamos por el freeway Toda la noche escuchando a Bruno Mars Yeah, yeah, voy a ir por la silla Yeah, yeah, yeah Voy a ir por la silla, baby Yeah, yeah, baby Baby